muy buenos días bienvenidos una jornada más estrategias de inversión en el día de hoy vamos a conocer un poquito más a fondo los resultados que ha presentado merlin properties a cierre del 2021 así como las últimas novedades de la compañía y para ello nos va a acompañar inés arellano directora de merlin properties muy buenos días sin es muy buenos días y gracias por invitarme así en un adelanto merlin properties ha conseguido buenas cifras en este 2021 de hecho ha multiplicado por nueve su beneficio cuál ha sido cuál dirías que ha sido el catalizador para obtener pues bueno estas cifras que como digo son positivas y que tú ahora nos contarás un poquito más a fondo la verdad es que pocas veces nos oiréis hablar del beneficio neto y de hecho no hemos sacado demasiado pecho sobre este casi nueve veces no porque porque este beneficio neto tiene dos partes una que para nosotros de verdad es el beneficio real o es la generación de caja que ha subido un 4,1 por ciento que es una muy buena cifra estamos hablando en torno a 273 millones de esos 512 que hemos dado como beneficio neto y la otra parte también importante pero es un tipo de beneficio menos tangible porque porque responde a una revalorización de los activos es muy importante lo digo porque en este caso dentro de las tres categorías de activos que tenemos que son oficinas centros logística naves logísticas y centros comerciales las naves logísticas han tenido un repunte importante en su valor en su valoración ante una revalorización que ha hecho que ese beneficio neto al pasar por la cuenta de pérdidas y ganancias bueno brille entonces nueve veces sí pero no veréis años en los que a lo mejor nuestro beneficio neto baje y sin embargo la generación de caja suba entonces la cifra a seguir en merlin properties y creo que en cualquier otra inmobiliaria de nuestro de nuestra característica de nuestras características es lo que llamamos el ffo que es la generación de caja y un poco cuál crees que ha sido el pilar que ha impulsado esas cifras si vamos a ver el 4,1 por ciento de incremento generación de caja ha venido fundamentalmente porque se ha ocupado más es decir ahora ha habido un incremento de la ocupación ha habido un incremento de rentas y porque no olvidemos que llevamos muchos años invirtiendo nuestros edificios reformando edificios durante una serie de años han estado sin producir rentas y ahora empiezan a salir al mercado como por ejemplo en los edificios de castellana 85 que tenemos en azca o monumental en lisboa fueron alquilados a mitad de año pasado y empiezan a generar rentas entonces es un que es un incremento o es pues una generación de caja que viene por la pura operativa la buena gestión de una cartera de una calidad envidiable la compañía este hace bueno el mercado está muy pendiente de lo que es la venta del porfolio de oficinas de bbva sabes que se está hablando mucho de este tema que nos podéis decir sobre ello me temo que poco más de lo que comentamos en la llamada que tuvimos a final de febrero en la que bueno explicamos los resultados al mercado estamos efectivamente no quiero que se malentienda pero en modo ejecución en el sentido de que hoy estamos de verdad con una voluntad clara de vender esta cartera no porque no nos guste al revés nos encanta y fue además el embrión de esta compañía pero creemos que es un muy buen momento por la inflación esta cartera no hay que olvidar que tiene un multiplicador sobre la inflación lo que resulta muy interesante para potenciales compradores que buscan no sólo una estabilidad de caja a futuro en un contrato a muy largo plazo sino además unas perspectivas de incremento de esa caja entonces creemos que es muy buen momento hay apetito inversor es una cartera fantástica y además tenemos ya puesto el ojo en otro tipo de activos en los que podríamos reutilizar el capital y seguir creciendo merlín y hablando de lo que estáis trabajando actualmente también está teniendo mucha importancia el plan de data center de la compañía cómo está evolucionando esta línea del negocio acabamos de obtener la primera licencia para un módulo de uno de los cuatro data centers que hemos planeado desarrollar en este caso es el del país vasco y la verdad es que lo afrontamos con muchísima ilusión creemos que es una tipología de activo que nos va nos va a brindar muchísimas oportunidades un gran crecimiento a la compañía es verdad que es una tipología de activos nuevas en españa además tenemos la inmensa suerte de que el cableado los los grandes cables que llegan desde el otro lado del océano bueno pues aterrizan en españa algunos en en portugal y otros en españa y es y es un enclave geográfico perfecto para los data centers ahora mismo la capacidad instalada en españa es prácticamente inexistente y hay mucho mercado por hacer creemos además que tenemos un socio tecnológico que es el adecuado para esta nueva aventura y lo lo afrontamos con mucha ilusión si nos movemos ahora un poco más al lado de los accionistas parte importante de cualquier empresa conectada y también nuestros usuarios qué política de dividendos va a seguir o quiere seguir merlin properties en 2020 como sabéis tuvimos que recortar el dividendo bueno tuvimos que tomar muchas muchas decisiones un poquito drásticas algunas de ellas como la política comercial en lo en centros comerciales no para parte de retail que ha sido un éxito porque nos ha permitido afianzar a nuestros inquilinos bueno al final supusieron tener que reducir la generación de caja de la compañía y decidimos y bueno y así la junta lo aprobó es decir los accionistas estuvieron de acuerdo en recortar esa política que ha sido siempre el reparto del 80 por ciento de la generación de caja entonces en 2020 tuvimos que reducirla en 2021 lo que estamos viendo es que ya estamos muy cerca de llegar si no llegar sí o sí ahora en la próxima junta se propondrá un reparto de dividendo vamos a estar muy cerca de recobrar ese 80 por ciento de generación de caja al final lo que lo que podemos decir es que el merlín es 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 una compañía muy sólida su generación de caja incluso en el peor momento de la pandemia se ha mantenido muy muy estable es decir sólo perdimos en torno a un 15 por ciento teniendo además una categoría de activos como centros comerciales que estuvieron cerrados durante tres meses y les perdonamos todas las rentas y entonces la perspectiva de poder recobrar ese dividendo es buena tenemos una tendencia alcista y creemos que el dividendo que vamos a poder pagar en los próximos años va a ser realmente interesante hemos arrancado ya un poco este año y estamos parece que dejando atrás esa parte del cobit de las restricciones y demás qué perspectivas tenéis o qué objetivos esperáis de la compañía para este 2022 2022 lo que hemos anunciado al mercado es que creemos que todavía no vamos a conseguir alcanzar el nivel digamos base que era prepandemia 2019 pero vamos a estar un 95% es decir si 2019 era una base 100 2022 vamos a estar en torno al 95% también es verdad no quiero decir que seamos muy conservadores pero es verdad que normalmente bueno conseguimos batir un poquito nuestras propias perspectivas no no somos de dar un mensaje conservador para luego batirlo pero pero bueno está funcionando francamente bien el mercado oficinas por ahora ya veremos si con las tensiones que hay se vuelve a ralentizar un poquito logístico bueno con el tema de la huelga de transportes veremos qué sucede pero es verdad que es un mercado que tiene todos los indicadores muy positivos y centros comerciales está comportando mejor de lo esperado entonces perspectivas 2022 en principio es llegar a alcanzar o estar muy próximo a 2019 y ya en 2023 poder volver a una sensación de que todo está funcionando si esperamos efectivamente que el 2023 ya sea un año por lo menos más tranquilo no sé si también tenéis previsto para este año realizar alguna operación de adquisición la verdad es que tenemos suficiente con lo que tenemos en el sentido de que ahora mismo el crecimiento de la compañía viene por el desarrollo de estos data centers vale es acelerar intentar de verdad poner este programa de data centers en marcha y terminar o bueno continuar desarrollando los suelos logísticos que tenemos cuanto a compras vamos a ver siempre mantenemos un ojo en el mercado si hay alguna oportunidad que merezca la pena la vamos a estudiar pero ahora mismo tenemos el como digo el esfuerzo y la capacidad la compañía centrada sobre todo en el tema logístico y los data centers comentabas pues bueno como está influyendo un poco el conflicto geopolítico como podría influir y en la huelga de transportes y demás qué previsiones tenéis más en general del sector cómo creéis que le puede influir todos estos temas que estamos viviendo y demás es difícil meter en la coctelera este tipo de incertidumbres porque además un día es uno y el siguiente es otro entonces intentando o siendo conscientes de que no vamos a ser o vamos a estar afectados de alguna manera aunque sea indirectamente porque la simple percepción del mercado el querer estar en una posición un poquito más de espera de no tomar decisiones puede ralentizarlo luego veremos cómo cómo evoluciona la economía porque no debemos olvidar que tanto las oficinas como los centros comerciales como las logísticas dependen en gran parte de la evolución de la economía entonces somos optimistas cautos realistas pero creemos que ahora mismo tanto para los centros comerciales las naves logísticas y los edificios de oficinas hay buenas perspectivas también porque hay una serie de demanda que ha estado reprimida durante unos años insisto salvo que la situación geopolítica o más concretamente de españa de verdad esté en los niveles peores a los esperados en principio deberíamos aspirar a que esto funcione insisto es muy difícil meter en la coctelera todos estos temas así que bueno ya veremos mantendremos obviamente como hacemos siempre y monitorizaremos lo que está sucediendo y si hay que hacer cambios o si hay que aplicar políticas como las que aplicamos durante el cobit sabéis que somos un equipo que bueno estamos estamos en el día a día y lo hacemos si hay que tomar decisiones se toma como dices esperaremos a ver cómo evolucionar situaciones esperemos que vaya mejor y todo se normalice dentro de lo que se pueda muchas gracias por estar aquí con nosotros nos vamos a quedar con todo esto que nos ha dicho muchísimas gracias muchas gracias a vosotros cantador recordad que para más información de actualidad sobre la bolsa y los mercados pueden entrar en estrategias de inversión puntocom